Y esta gran exótico mexicano, gran luchador que es Máximo, monarca de peso completo, un título que respetó también Mr. Riebla, castigando las falanges de Máximo que fue al salón de belleza, a ponerse esmalte en las uñas pero no le sirve de mucho, y después esta pose, apretando con fortaleza, no se de terreno Máximo que tiene lo suyo también, y eso quisiera tener más, saltea Máximo, se rompe Máximo, endeble, y vea usted esto, eso es sensacional, checando las piernas tremendas que tiene Máximo, Mr. Riebla azotado ahora, acción de la primera caída, gran toma esta. El conteo de uno solamente, el lucubrando también Mr. Riebla que es el que se va a retratar con Máximo, vaya retrato señoras y señores, de Ovalito. Fotografía en HD, el 4'40 aparentemente pierde la brújula, pero no, va a rescatar un poquito de ese punto honor, y viene Volador Junior, Volador, Volador, y Máximo le da el beso de la muerte, Máximo se lanza de esta manera, 4'40 está prácticamente vencido, y de esta manera señoras y señores, se escribe la historia en esta ronda. Señoras y señores, punto final, punto final, y ahí van sobre Zacarias. Tercera caída de la supercelar, que a trabajar la parte lesionada de Máximo. Atención con Máximo que cabina, se pasea como en el parque, engancha bien al Negro Casas. 4'40, papá y giró el señor Raya, lo engancha a una sola mano, trabajando de forma profesional Máximo, eso hay que reconocerlo. La pasada, vámonos, sobre el felino velocísimo. Espalda con espalda, el giro, que a vida tiene Máximo, a pesar del tonelaje, siendo volante a peso completo, se desmayó. Y después, vámonos, nos sacuden de pies a cabeza. Mofetado humillante que está haciendo Mr. Niebla, y eso creo que le gusta a Máximo. Se crece el castigo, si o no lo va a ganar. Sí, sí, sí. Se soslaña. Vamos a las acciones. Vean la manera. Qué bonito lo dijiste, ¿qué dijiste ese qué? Se soslaña. Vean nada más a este que es Mr. Niebla. La danza. La danza de la princesa y el príncipe. Utilizando sus siete vidas el felino, pero ya lo está persiguiendo nuevamente Titán. Cuidado. Esbrutador brutal sobre el jalisciense. ¿Y qué hace Mr. Niebla? Tres segundos. Tres segundos, adiós Titán. Y después Mr. Niebla con su danza. Promete escalar la montaña, cuidado con él. Es un cúmulo de mugre, de efectividad. ¡Qué plancho! ¡No, no, 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 no! Sobre Máximo, señoras y señores, reapareciendo por la puerta grande. Ahí está el rey del nuevo banco. El líder de la peste negra, Mr. Niebla, que regresa así. El líder de la peste negra. El líder de la prensa achará así. El líder de la rey delUni. El líder de la peste negra, season 2, które todascor fini en país, el líder de la peste negra. OBSI than vamos a enfrentar así. El líder de la peste negra. Sobre Máximo, señoras y señores. El líder de la peste negra.